Mi nombre es Jesús Omar Belloso Sosa, mi trabajo es de mecánica. La preocupación mía era que no quería ser operado por malas experiencias de otras personas y llegué a tener un poquito de miedo, pero el doctor me trató de decir no te preocupes, yo te voy a arreglar y te voy a ayudar. Vas a quedar bien y me hizo la medida de cómo iba a ser el hoyo en la parte de atrás del cuello con un lapicero y eso me motivó. No podía realmente ni dormir ni manejar, tenía que mover el brazo porque se me dormían los dedos y la mano y era un dolor terrible en este hueso de acá, terrible y no podía, no podía dormir, no podía manejar, no podía hacer nada, tenía que depelarme y también me dolía el lado izquierdo de la pierna y tenía mucho dolor, fue muy duro para mí antes de la operación. Pues era entre 6 y 7, subía, bajaba, el dolor era terrible, era un dolor que no se lo deseaba a mi peor enemigo. Mis expectativas realmente eran volver a sonreír y volver a tener la dicha de poder mover mis brazos, mis piernas y pues descubrir que la vida todavía existía y estar feliz porque sí me sentí muy triste cuando me pasó eso, ese dolor. Pues realmente después de la operación, a las semanas de operado, sentí un cierto alivio, de hecho dejé las pastillas antes de que se terminara el mes, creo que solo las tomé para el dolor como 15 días. Sentí un alivio algo rápido, sí lo recomendaría y lo voy a hacer, de hecho se lo recomiendo a aquellos que van a ver este video, que vengan a este lugar, es un lugar donde sí, aquí no le hacen que prevalezca el mal ni el dolor, desaparece ese dolor, sí es necesario operarlo, es una operación que no duele, a mí no me dolió nada y sí lo recomiendo. El dolor se desaparece acá, este doctor sí sabe cómo mover o inyectar si se requiere, pero sobre todo la operación sí sabe el hacer, porque yo nunca me imaginé de que existiera un lugar tan bueno como este y yo sí se lo puedo garantizar que este lugar vale la pena conocerlo, no importa cuál sea su situación, si se requiere la cirugía, no es algo grande, no es algo doloroso, es muy pequeña. Y en segundo lugar vale la pena porque uno vuelve a sonreír y sobre todo que se vaya el dolor, porque el dolor no lo deja ser feliz, sí lo recomiendo, que es lo mejor que yo puedo haber conocido y estoy dichoso y yo mismo si tuviera que operarme otra vez, escogiera este lugar, pues creo que no existe otro como él. ¡Gracias!